Oh, toma el control de ellos, Padre, entre sus corazones en esta noche y que no salgan de la misma manera. Oh, Jehová de los ejércitos, te pedimos, Señor, que seas tu Padre, pasiándote de manera especial. Oh, Jehová de los ejércitos, en cada parte que tome, Señor, que sea tu Espíritu Santo. Oh, dirigiéndonos, oh, dirigiendo a cada uno de nosotros. Oh, háblale a tu pueblo, Reyes, Reyes, ministranos, Padre, oh, ministranos, amonéntanos, Señor. Queremos ver tus rostros, Dios. Alabado sea tu nombre. Queremos ver tus rostros, Rey. Oh, que cuando suenen esas trompetas, nosotros estemos preparados, Dios. Oh, de los ejércitos, que podamos escuchar, Padre. Oh, santifica tu iglesia. Oh, glorificamos y exaltamos tu nombre, Dios. Oh, aleluya, 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 aleluya. Oh, poderoso es el Señor, aleluya. Oh, te adoramos, Rey de Reyes. Oh, te adoramos, Rey de Reyes. Oh, te adoramos, oh, te adoramos, Santo. Santo, Santo, Santo. Tú eres Dios, aleluya hoy te adoramos Dios hoy te adoramos Rey que cantamos alabanza Señora, en tu nombre hoy Dios, cantamos alabanza a tu nombre, oh poderoso Tú eres Dios, aleluya oh Dios, rompe nuestra cadena oh Dios, Dios llévate en el nombre de Jesús oh Dios, cantale el enemigo en el nombre poderoso de Jesús Con aquellos que quieren paralizar las alabanzas Los reprendemos en el nombre de Jesús Oh poderoso tú eres Rey Coronate Rey de Reyes Oh coronate en este lugar Padre Oh te adoramos Dios Oh te adoramos Rey Oh te adoramos Rey de Reyes A tu nombre damos la gloria Padre Oh a tu nombre, a tu nombre, a tu nombre Oh poderoso tú eres Dios Santo tú eres Dios Aleluya, aleluya, aleluya Oh poderosa, llévate todo cansancio Toda matía, Madre Llévate Padre Oh abre la nuestra boca el Señor Para que puedan haber alabanzas Oh donde está tu Espíritu Santo Hay libertad para adorarte Oh donde está tu Espíritu Santo Hay libertad, hay libertad Oh hay libertad, hay libertad Madre Oh poderoso tú eres Dios Aleluya Oh poderoso tú eres Rey Aleluya Oh adoradores Adoradores que lo adoran en el Espíritu Santo Hay libertad Oh adoradores a lo que busca Adoradores que busca Adoradores que busca Oh te adoramos Rey de Reyes A tu nombre Dios Aleluya Oh te adoramos Dios Oh te adoramos Padre Te adoramos Hijo Adoramos Hijo Amoramos Hijo Gloria a Dios Aleluya Oh gloria al Señor Aleluya Aleluya Mi alma alaba la gloria del Señor Oh gloria, 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 gloria Qué bueno es el Señor Oh gloria, oh gloria, 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 gloria a Dios, que lindo es el Señor, oh que lindo es el adorado a tu nombre, aleluya, oh gloria a Dios esta noche, aleluya, concéntrese en la alabanza, en la adoración, aleluya, no vinimos a cualquier lugar, oh gloria a Dios, no vinimos a cualquier lugar, esta mujer en el parque está relajando, y jugando vinimos a la casa de Dios a adorarle, oh aleluya, a la otra, oh gloria a Dios, no vinimos a la otra, oh gloria a Dios, que no vinimos a la pastora, que no vinimos a la resta, oh gloria a Dios, que no vinimos a la vida, ¡Adiós! 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 Y hay ocasión aquí a en los ojos ¡Canta ahora, pueblo! Y llenándome caminando mi vida es que me 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 ¡Aleluya! 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 Y sé que la gloria te desvino y cantar Y ver la cuarta plaza ¡No sé la iguana! 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 ¡Bien! ¡Así suave! ¡Y valiendo su amor! ¡No sé la iguana! ¡Nadándome! ¡Cambiando! Y abro nació aquí y calentoso de mí y llenándome. Y abro nació aquí y calentoso de mí. 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 Y calentoso de mí. Y abro nació aquí 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 y calentoso de mí. Oficinas donaban al Dios vivo, ¿saben qué? Los presos les oyeron, todos allí. Oye, de pronto, ¿ahora qué tú vas a hacer? Aquí hay más de gozo que comencemos a orar y las caderas se romperán. Se romperán, se romperán, se romperán. Y algo sucede. Y algo sucede cuando le adoras. Y algo sucede cuando le adoras. Y algo sucede cuando le adoras. Y cuando le adoras, y cuando le adoras. Y algo sucede. Oye, que bonito se oye eso, ¿eh? Y algo sucede. Oye, que bonito se oye eso, ¿eh? Y algo sucede cuando le adoras. Y lo sucede. Oye, que bonito se oye eso, ¿eh? Y lo sucede. Oye, que bonito se oye eso, ¿eh? Y lo sucede. Oye, que bonito, ¿eh? Y cuando le adora 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 Y algo sucede, y algo sucede, y algo sucede, y algo sucede, y algo sucede. Oye, el pueblo, viene esa mandorina ahí. Y algo sucede, y algo sucede, y algo sucede. ¡Gracias, Dios! Que si vende, que si vende, como en el aposento alto, visítalo, que si vende. Que si vende, como en el aposento alto, visítalo, que si vende, como en el aposento alto, visítalo, que si vende. Hoy levantamos nuestras manos al cielo, necesitamos de ti. Oye, buscamos más de él, ¿sabes qué? Avivamento deseado, y como pueblo, hablar en lengua como el fuego, sentirte hoy aquí. Y de si vende, de si vende, como en el aposento alto, visítalo, que si vende. Y de si vende, de si vende, como en el aposento alto, visítalo, que si vende. Y de si vende, como en el aposento alto, visítalo. Y de si vende, como en el aposento alto, visítalo, que si vende, como en el aposento alto, visítalo, que si vende. Y de si vende, como en el aposento alto, visítalo, que si vende, como en el aposento alto, visítalo, que si vende. Y de si vende, como en el aposento alto, visítalo, visítalo, que si vende. Y de si vende, como en el aposento alto, visítalo, 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 visítalo ¡Aleluya! 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 ¡Me sienten! ¡Me sienten! Y como en el aposento alto Visítanos Y desciende Y desciende Y como en el aposento alto Visítanos ¿Cuántos quieren que descienda? Poderoso Levanta la mano arriba Levanta la mano arriba Hay oposición Hay oposición Levanta tu mano arriba Adora a Dios hermano Gloria a Dios Así que Dígame gloria a Dios para ir la hermana Mi Dalia Que tiene la lectura de la palabra Y después se quema gozando Amén Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria al que vive reina Aleluya Mi alma te alaba Jesús Aleluya Gloria al que vive Dios Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Y con respeto a la palabra El que se pueda levantar Levántese Porque la palabra es para respetar Amén Aleluya Cuando estén todos los parados Yo este beso Porque la palabra es que siempre La palabra es que siempre La palabra es que siempre Aleluya 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 Gloria a Dios La palabra está en segunda De crónica Siete Y la adoramos Santo Dios Aleluya El que la tenga Que me diga Amén El que no la tenga Que me diga Amén Aleluya Yo espero No hay prensa Poderoso es mi Señor Poderoso Aleluya Tú eres grande y poderoso Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Tú eres bueno Capito Dios Grande y poderoso Mi Señor Aleluya 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 Dios es bueno Tú eres grande Mi Señor Es poderoso Mi Dios Te amamos Señor Te amamos Mi Dios Gracias tú eres Aleluya 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 Poderoso Mi Señor Tú eres poder Mi Señor Mi alma Te alaba Mi Dios Mi corazón Tú eres bueno Mi Señor Tú la tienes Amén Segunda de crónica La palabra Segunda de crónica Segunda de crónica Siete Aleluya Seguridad Dios Tú eres grande Y poderoso Mi Señor Aleluya Tú eres grande Y poderoso Mi Dios Aleluya Aleluya La palabra Se ve en el nombre El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Cuando Salomón Acabó De orar Descendió Fuego De los cielos Y consumió El holocausto Y las Víctimas Y la gloria De Jehová Llenó La casa Y no Podrán Entrar Los Sacerdotes En la Casa De Jehová Porque la Gloria De Jehová Había Llenado La casa De Jehová Cuando Vinieron Todos Los hijos De Israel Descender El fuego Y la gloria De Jehová Sobre la Casa Se Prostaron Sobre Sus Rostros En El Pas 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 De Pavimento Pas De Alimento Entonces Le voy a pasar Al Catorce Porque El El Catorce Dice Si Mi Pueblo Si Si Se Humillase Mi Pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mis rostros, y se convirtiesen de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré sus piedras. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Y aquí este es mi ma... Amén. Amén. Ahí va el mago cargo. Amén. ¡Gloria, Dios! 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 ¡Gloria! Vamos a... Vamos a hacerle un coro. ¡Gloria! . ¡Gloria! Fuego Abajo del Cielo Fuego Abajo del Cielo Fuego Abajo del Cielo Si ya te he sentido, si ya te he sentido, quien lo agarró. Pueblo abajo del cielo, pueblo abajo del cielo, que querés que haga, si ya te he sentido, que querés que haga, si ya te he sentido, si ya te he sentido. Si ya te he sentido, si ya te he sentido, si ya te he sentido, que querés que haga, si ya te he sentido, que querés que haga, si ya te he sentido, 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 si ya te he sentido. Fíjate el sentido, fíjate el sentido, fíjate el sentido. Fíjate el sentido que él la ha pagado, y que él la ha pagado, y que él no va a llorar. Fíjate el sentido, 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 fíjate el sentido Si yo te he encendido, si yo te he encendido, si yo te he encendido, mi carta apagada. Juego a bajado, juego a bajado, no te voy a hacer el que haga, si yo te he encendido, 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 ¡Sacúdela! 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 ¡Gracias! 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 Que ahora vas tremendo魔os готов Lo righto запereiken No alabas a Dios, pero después quieren que Dios es de profecía No alabas a Dios, alabalos Yo voy a soltar con lo que está bajando Hay gente que viene a buscar profecía Pero no quieren alabar a Dios Alabar a Dios Alabar a Dios Y moléstese conmigo Gloria a Dios para que veamos gente que nos estamos desgastando Aleluya Oh, gloria a Dios, nos estamos desgastando la garganta Para que tú te goces Y tú le vas a dejar al que el diablo Tú le vas a dejar al que el diablo te sienta en la silla Oh, no, velo Oh, no, no, veja Reprende al diablo Reprende al diablo ¡Reprende al diablo! ¡Reprende al diablo! ¡Reprende al diablo! ¡Es Satanás! ¡Vete, vete, vete! nada, tú no sabes que me duele me duele el cuerpo, yo llevo tres días con un tapo muscular obvio si tengo que me diga, toca la bajada y así siento a Dios así siento a Dios yo vine a alabarlo y yo vine a alabarle y yo vine a alabarle ahora los que quieren más misión de Dios los que quieren más misión de Dios los que quieren algo de Dios Dios va Dios mío Dios va Dios mío ¿sabes qué pasa? que viene la gente programada a un domingo, mañana es lunes hay que trabajar y ya, pues ¿sabes qué? ayer salimos las dos joder a Dios y hoy yo puedo que yo creo que si ahora seguimos a alabar nos vamos a ir a las dos también hay que caminar a alabar para el pueblo a mí no me interesa yo vine a buscar yo no me voy de aquí sin buscar lo mío aleluya oh, gloria a Dios oh, hay que casar hay gente veo, veo la gente alabando Dios ahora sí te lo he pedido parece que hace falta que nos quitemos el cinturón a la cordera y le va a cuatro azotes aleluya oh, alaba hermano alaba no dejes que el diablo te robe el oso no dejes mira que está tú no dejes que el diablo no dejes que el diablo eh 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 que basata la basada un reteje de la besenta la basada y hasta allá en su tímana no, 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 no este es mi aniversario este es mi aniversario este es mi aniversario el dueño paga el precio wow este es mi aniversario ay Dios mío todos los que quieran ser de Dios levántalo a mano eso es levántalo para arriba al lado levántalo a la llave para arriba el diablo el diablo está derrotado el diablo está derrotado el diablo está derrotado Ay Dios mío aquel que se hay hay ahora que se puso bueno va a lamentar ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ay Dios mío Dios mío Sigue alabando, sigue alabando, olvídate del tiempo, olvídate del tiempo, ay Dios mío, sigue alabando. Sigue alabando, sigue alabando. Sigue alabando, sigue alabando. 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 hay poder de Dios aquí hay poder de Dios esta noche esto es una vez es devocional gloria a Dios es que hay una palabra de parte de Dios y el diablo quiere interponerse gloria a Dios de eso es que Dios te quiere librar a ti de eso es que Dios te quiere librar a ti Dios te está llamando Dios te está llamando yo siento Dios aquí hermano Dios te está llamando a la hija de San Marín ¿sabes? ¿verdad? Dios te está llamando y Dios te quiere librar de que los demonios te posean oye si no buscas a Dios vas a terminar con problemas psiquiátricos no estamos metiendo de miedo a nadie lo que pasa es que hay gente que el diablo es el rato pero quiere comer pero Dios ha puesto su mano hay un ingreso llorando por ti hay un ingreso llorando por los hijos de San Marín por eso el diablo no te ha destruido pero Dios te dice búscame porque si no terminará en un hospital siento Dios aquí siento Dios aquí hay poder aquí está Dios aquí está Dios aquí se siente aquí se siente aquí se siente aquí se siente levantamos nuestras manos al cielo necesitamos 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 y tú eres bienvenido Espíritu Santo aquí hoy a venir la voz y tu presencia hoy aquí a mi pavimento deseamos como pueblo hablaré lenguas como lejos ¿sabes qué? te dijiste visita mi hija aquí oh gloria a Dios Dios va a descender gloria a Dios comenzará a romper cadena comenzará a hacer algo nuevo aleluya aleluya solo tienes que buscar a Dios el que pide en verdad no busquen si acabo buscar a Dios a media habitado completo de basada la basada y la basada la basada por donde está la gente que alaba Dios la gente que alaba si me dio la boquera si me dio la boquera si la basada me dio si los demonios tienen a la gente loca pues yo creo Dios mío Dios mío se acabó el busquero vio a maquete ay Dios mío Señor Dios mío sigue parante buscando sigue parante buscando olvídate olvídate de lo que tú veas sigue parante como el elefante pero sin tropas alaba alaba sigue parante sigue parante sigue parante yo puedo ir a la calle y practicarle a los narcotraficantes que tú seas pero aquí en Rochester nadie me conoce pero a ti que te conoce ¿sabes qué? tú eres una caña de pescar más grande que yo tú puedes casar más gente tú eres aquí y tú eres así por eso es la guerra 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 ¡pombre! uuuh alabalos alabalos ¡Ay Dios mío! ¡Hasta más un aniversario! ¡Este año mío! ¡Ay Dios 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 mío! Entonces lo que yo voy a... ...porque hay un predicador invitado y yo quiero que dé luz en él. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Para no me van a dejarse en el enemigo, ¿entiendas? ¡Gloria a Dios! Y cuando Dios hace esto... Yo sé que hay una palabra, pero antes de meter una semilla, hay que limpiar el terreno. Antes de que Dios mete una semilla en ti, hay que limpiar el terreno. 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 Hay que limpiarlo. Hay que limpiar el terreno. Cuando te adoran, cuando te adoran, cuando te adoran, cuando te adoran. ¡Para, para, para, para los híganos! Oye, hermanos, que está sabroso aquí. Todavía hay poder de Dios aquí en Nueva York. Para que se usen los de California. Que todavía hay gente de Dios aquí. Todavía hay poder de Dios aquí. Todavía hay gente que amamos a Dios, que nos venga en Valdivia. Que nos venga en Santiago, que nos venga en Osorio, que nos venga en Peñaflor. Que todavía hay una iglesia de poder. ¡Abasada, abasada! ¿Cómo te está la iglesia de poder, Sánchez? Mira, 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 mira. Grábalo, grábalo. Esa es la iglesia de poder. ¡Ay, te está grabando esa iglesia de poder! Esa es la iglesia de poder. La que tiene autoridad. Para echar por al diablo. La que tiene la autoridad. La que tiene la parte cayó ahí por atrás. ¡Qué puedo ser yo! ¡Qué puedo ser yo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señoras y señores! Gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo toda la gloria, ¡oh, Dios! ¡oh, Dios, va! ¡oh, Dios, va! ¡no a nosotros! ¡ oh, Dios! ¡no a nosotros, oh, Dios! ¡lo a nosotros, oh, Dios! ¡No a nosotros, oh Jehová! ¡No a nosotros, oh Jehová! ¡No a nosotros, oh Jehová! ¡No a nosotros! Están metiendo fuego a lo que tiene la parte. Los improvisos, que el color se desenfrenan. Eso es para ellos, que sigan la banda de Dios, que puede hacer que por ahí bajen con ustedes. ¡Uf! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Que sigan la banda de Dios, porque la gente está milicrando a ellos! ¡Está creyendo! ¡Aleluya! ¡Que le hagan un mal al Business! ¡Gan тебя! ¡Aleluya! Noche de salvación, noche de poder, noche de liberación. Oh, gloria a Dios, yo suelto cuando Dios termine de hablar en el hermano, ¿sabes? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios y la bendición cremiente en esta noche. ¡Gloria a Dios! No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre de la gloria. Diga conmigo, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios. Diga conmigo, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios, es el, es el, es el de todas. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Una bendición y permanece en esta noche. Dios te trajo para bebecirte. Dios te trajo para llenarte. Dios te trajo para que no te desenfrenes, alábalo. Dios te trajo en esta noche para ponerte el mozal, alábalo. ¡Oh, Dios te trajo en esta noche porque quiere hacer algo lindo contigo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Aquí nosotros no creemos eso, que porque es martes, que porque es lunes. No, hay gente que cree nada más que el fuego baja los domingos, el fuego baja en Marte también. Aquel fuego se mueve lunes también. Aquel fuego se está moriendo, miren hermano. Es como una barra en que una corriente, que sale desde el altar y corre, hermano. ¡Aleluya, mi Dios mío! Yo quisiera que todo el mundo, que no les abriera versos espirituales y viera como desciende una cascada desde el altar. Que empieza a mojar por ahí para abajo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! ¡Gloria! ¡H defending al� ¡Dime tú, dime! ¡Dime tú, dime! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Oh, corazón! ¡Y dame un nuevo corazón! ¡Oh, corazón! ¡Oh, corazón! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Ay dame un nuevo corazón! Un ser como la pique de un niño Como el cristal, un corazón desea Como el tuyo Señor Y dame un nuevo corazón Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Y dame un nuevo corazón Dulce como la piel limpio Y como el cristal Corazón, que sea como el tuyo Señor Y tú vas a orar específicamente por su corazón Como la miel Como el cristal, un corazón Un corazón para que Dios te entregue pa' Pa' que Dios te entregue pa' Pa' que Dios te entregue pa' en medio de la soledad Y tú vas a orar específicamente por su corazón Y dame lo dulce como la miel Y dame lo limpio como el cristal Un corazón Señor Y que sea Ay, ay, Dios está tocándolo Como el tuyo Señor Tú no lo estás pidiendo que te cambiara Ay, 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 Dios está tocándolo Y dame un nuevo corazón Señor Ay, Dios mío, trabaja conmigo en este carácter Dios mío, mira que explosivo soy Ay, ay, Dios está tocándolo Ay, ay, Dios está tocándolo No quiere decir más a mi esposo Uy, está tocándolo Pero hoy Dios te cambia el corazón Hoy Dios te cambia el corazón Ya no vas a hacer un golpe como un pelión Ya no vas a ofender Oye, que mucho te ofende con la boca Anda, la basada Hurra basada Pero hoy, 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 Dios Oye Hoy Dios, ay, Dios mío Hoy Dios te dé un corazón nuevo Ya no vas a hacer, ya no vas a hacer Ya no vas a ofender con tu boca Miren, hermano, aquí estás, Dios, Dios Bueno, si Si todos los aniversarios son así Hay que hacer el aniversario todo el año Tú ni a viernes Ahí está Dios transformando un hombre Ofensivo Un hombre que ofende Pero Agarran por las cadenas esta noche Oye, esta noche se agarran por las cadenas Dios, Dios, tiene que soltar la gente aquí El diálogo va a tener que soltar la gente aquí El diálogo va a tener que soltar la gente aquí El diálogo va a tener que soltar la gente aquí Que van a ir los demonios en el nombre de Jesús Los demonios que atan la mente, el corazón Aleluya Que todos los ven provocando yo solo Nosotros los ven provocando de iglesia ¡Ay, Dios mío, Señor! Tiene mala gente aquí hasta ahora, hermano Aleluya Y no podemos meter el electro Vamos, gloria a Dios Siga la mano a Dios que es lindo Tiene la mano a Dios que yo sigo haciendo cosas lindas Aleluya 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 Esta es una noche para que ustedes se reconcilen conmigo Porque a veces andamos A veces visitamos y buscamos lugar Que nos entreguen algo, que nos hagan libres Pues llegaste al lugar equivocado Al lugar correcto Gloria a Dios, aleluya Llegaste al lugar correcto Al lugar correcto Aleluya Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Gloria a Dios Vamos a salir con el día ahora Y dame un nuevo corazón Y dame un nuevo Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Aleluya Aleluya Dame un corazón Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Aleluya Un corazón Para adorarte Un corazón Aleluya Y después de este corte yo le paso la balda al mar Y dame un nuevo corazón Y dame un nuevo corazón Y dame un nuevo corazón Ponga esa de pie, hermano Ponga esa de pie, hermano Ponga esa de pie Ponga esa de pie Díganlo, 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 díganlo a Dios Dulce Y como la miel Limpio Ay, santo Como el cristal Un corazón Un corazón Que sea Como el puño Señor Díganlo Oh, Señor Luce Como la miel Como el cristal Que sea Como el puño Señor A su nombre Cuanto todavía Quiero en fuego De Dios Todo el que quiera en fuego Ponga esa de pie ¡Dalele Gloria a Dios! ¡Dale Gloria a Dios! Como se ven Chile ¡Gloria a Dios! 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 Y como decimos aquí ¡Alábanos y no te cercas! No sé cuántos se están gozando Yo me estoy gozando Qué lindo es el Señor Qué lindo Dios, aleluya Vamos a presentar Las visitas que han llegado A este lugar Poderoso es el Señor Me perdona si digo el nombre Es difícil la letra Nos acompaña Lismari Cruz Puede levantar la manita Gloria a Dios Alida Medina Poderoso es el Señor Rachel Robledo Serrano Robles Poderoso es el Señor Génesis Colón Gloria a Dios No veo el nombre de usted ¿Cómo? Ángel González Ángel Perdón que no lo oigo bien Y me parece Ángel González Que lo pusieron atrás María Rivera Dios le bendiga Amén Amén ¿De qué iglesia es? Gloria Estamos visitando por ahora Amén Poderoso es el Señor Rafael Rivera Israel 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 Ok Después escorremos los nombres Porque está más o menos Angélica Colón Poderoso es el Señor Que Muel ¿Verdad? Ángel Díaz El Nene Calianis Calianis Poderoso es el Señor Juan Juárez ¿Usted? Poderoso es el Señor Y Linda Juárez María Serrano ¿De qué iglesia es usted? Pedro Martín Pedro Martín Me acompaña Y Lely Quintana Dios le bendiga a todos Ale Poderoso es el Señor Déjame ver si hay alguien más acá atrás Aleluya Que no quiero dejar Alguien que de verdad Que no se haya mencionado Están todos ¿Verdad? La iglesia le dice Bienvenido Si no tiene un lugar Donde congregarse Puede pasar Aquí El templo misionero Tiene los brazos abiertos Para recibirlo Y alimentarlo Con la palabra del Señor Que tanto necesita Julio Julio Él le había venido Creo que ya Anteriormente Nada Les agradecemos A los ministros ¿Verdad? Una vez más Por haber Llegado hasta este lugar El hermano Edward De California De California Nos visita El hermano Edward Los ministros Los pastores Nancy Y Cerso Es un honor ¿Verdad? Y una honra A tenerlos aquí A ustedes En este aniversario Espero que no se me quede Ninguno Pero anyway Dios bendiga A toda la iglesia A todo el que se Se llegó hasta aquí A celebrar con nosotros La hermana Que es de Robledo También De la iglesia De Robledo Poderoso en el Señor Alabamos tu nombre Y por aquí Aleluya El hermano Edward Pase por aquí Saluda al pueblo Dios bendiga Hermano Amén Es un placer Venir A ese aniversario Ayer Fue increíble Lo siento Porque Soy nuevo En esto Y Estoy bien nervioso Cuando me pongo En frente de aquí Aunque A veces Se mira fácil Desde ya Y decir Oh Es fácil Y él sabe Por qué Lo dice Porque es bien fácil Pero no Es bien difícil Ahorita Me tiemblo en las piernas Pero Aquí estoy Y Gracias Pastor Pacheco Frances Doctoral Frances Para haberme invitado Y pues Juan A todos los que conozco A Carlos En fin Conozco al Pastor Celso Desde Bueno Nada más Por Por YouTube Y ahora que lo conozco Pues Es un placer Pastor Y pues Gracias por recibirme Con los brazos abiertos A todos Y Dios me los bendiga Amén Que el Señor se vaya bendiciendo El hermano y Eduardo Y para que Tengas de consuelo Los nervios No se te van a ir A que pasen los ángeles Así que Pues Esos van a estar ahí Poderos del Señor Entonces Vamos a tener La parte especial Mire Yo también estoy nerviosa Siempre Así que no se preocupe Llevo cuatro años A nuestra pastora Nessie Sánchez Con una parte especial Sánchez Dios mío Sandoval Y poderoso del Señor Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Dios les bendiga Mis hermanos Hermosa la fiesta Esto es una fiesta Para Jehová Que Dios nos ayude Nos dé el ánimo Nos dé el gozo Porque hay mucho Que agradecerle al Señor Él nos sacó Cierto De donde nada valíamos Y hoy nos puso aquí Para poder alabar Y glorificar su santo nombre Agradecida con el Señor Porque podemos estar En este lugar Junto a todos ustedes Conocerlos También es un honor Para nosotros Agradecida con Dios Porque Él ha sido bueno Lleno de amor Lleno de misericordia Poder conocer A hermanos nuevos A nuestros pastores Nuestra pastora Francia Que también Solo la conocía por foto Pero Dios es bueno Amén Como dicen aquí Más que bueno Buenísimo Así que que Dios nos ayude Vamos a ver Si vamos a poder cantar Bueno Los ritmos no son los mismos Pero vamos a cantar Para el Señor Más que bueno Más que bueno Glória a Dios Glória a Dios Glória Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Dios que sanó a los ciegos, el Dios que levantó a los muertos, este Dios que ha resucitado está aquí. Si tan solo sucederás el poder del Dios, quien esta noche se está moviendo en este lugar. Este Dios es para todos, hermanos, es para quien los que creen en él. Si en esta noche se preparan el poder del Dios, está aquí. Tu gloria está aquí. Sanando tu corazón. Sanando tu cuerpo. Estás aquí. Tu gloria está aquí. Sanando tu corazón. 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 Tu corazón El dios que murió en las rojas El dios que levantó a las rojas El dios que ganó la tempestad Está aquí El dios que ganó a los negros El dios que levantó a las rojas El dios que ha despubicado Está aquí Y tan solo tú crees que no te perdonó En esta noche se está volviendo en el final El dios que ganó a los negros 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en este lugar, el Espíritu Santo me revela, que Dios está en este lugar, déjame beber de tu río Señor, déjame beber de tu río Señor, déjame beber, déjame beber de tu río Señor, déjame sentir tu presencia Señor, déjame sentir tu presencia Señor, déjame tomar de tu mano Señor, déjame beber de tu río Señor, déjame beber de tu río Señor, déjame beber de tu río Señor, déjame sentir tu presencia Señor, déjame sentir tu presencia Señor, déjame beber de tu mano Señor, déjame beber de tu mano Señor, déjame beber de tu No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espadas ni con ejércitos más con tu santo espíritu No es con espadas ni con ejércitos más con tu santo espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Más con tu santo espíritu Cristo el Señor es mi fuerza Cristo el Señor es mi fuerza Aunque el diablo me ataque Jesucristo mi fuerza será Cristo el Señor es mi fuerza Cristo el Señor es mi fuerza Aunque el diablo me ataque Jesucristo mi fuerza será Hermano, quiero decirte Que escucha y recuerda estas palabras Nunca, nunca me falle Porque Cristo tu fuerza será Hermano, quiero decirte Que escucha y recuerda estas palabras Nunca, nunca me falle Nunca, nunca me falle Porque Cristo tu fuerza será Sadrach, mesagia, bendigo Se paseaba en el medio del fuego El fuego no le dañaba Porque Dios estaba con el miedo Porque Dios estaba con el miedo Se paseaba en el medio del fuego El fuego no le dañaba Porque Dios estaba con el miedo También Daniel en el pozo Se sentía lleno de gozo Los leones le daban abrigo Convirtiéndose en fieles amigos También Daniel en el pozo Se sentía lleno de gozo Los leones le daban abrigo Convirtiéndose en fieles amigos Jehová, tú eres mi Dios Te cantaré y alabaré tu nombre Jehová, tú eres mi Dios Te cantaré y alabaré tu nombre Jehová, tú eres mi Dios Te cantaré y alabaré tu nombre Porque Dios te hagan para brindar Te cantaré y alabaré tu nombre Porque Dios te hagan para brindar Te cantaré y alabaré tu nombre Jehová, tú eres mi Dios Te cantaré y alabaré tu nombre Jehová, tú eres mi Dios Te cantaré y alabaré tu nombre Jehová, tú eres mi Dios Te cantaré y alabaré tu nombre Porque Dios te hagan para brindar Te cantaré y alabaré tu nombre En la lucha, en la prueba La iglesia sigue caminando En la lucha, en la prueba La iglesia sigue caminando Solo se le tiene para prestar Oh gloria, oh aleluya La iglesia sigue caminando Oh gloria, oh aleluya La iglesia sigue caminando Solo se le tiene para prestar Y alabaré tu nombre Pero nunca se le tiene para la prueba Y alabaré tu nombre No te inciepar Guardo y alabaré tu nombre Guau, oh aleluya No te lo divis Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, vamos a pasar ya para el mensaje, cuánto tiempo lleva la grabación Juan, te dice ahí, pues en cuatro horas tumba, para entonces tumbar y pasar el mensaje, no dice, creo que debes hacerlo, Gloria al Señor, tumba. Gloria a Dios.